¿Qué tal chicos? Aquí mi bolín, mi bolón comentando desde mi habitación. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Remusix. ¡Mamma mía! Todo, todo, toda la season como siempre aquí en el canal. Quería hacer un vídeo un poco más guay de la season como hice en su día, con la season anterior, editado y tal. Pero bueno, no puedo porque me ha pillado mala fecha si no me ha dado tiempo. De todas formas, cuando salga la season, seguramente haga otro resumen de lo que incluye la season con un vídeo muy chulo y muy especial. Entonces bueno, vamos con todas las filtraciones que me ha ido pasando como siempre el señor Candy. ¿Vale? Este es el nuevo agente. Bueno, filtraciones, que hayan sus filtraciones porque está todo revelado, ¿no? Pero bueno, os lo enseño a modo de filtración que está todo como más compacto. Nueva agente, Fenrir, muy chulo la verdad, sobre todo el logotipo, la ropa, pues bueno. ¿Vale? Su armamento será este. MP7, ¿vale? Me da un poco de pereza que repitan otra vez de MP7 porque ya la tuvo cero. Pero bueno, no es mal arma la escopeta, ¿ok? De los suspendas, la valif, cámara blindada y alambres, ¿vale? Eso sería el equipamiento. Y bueno, este sería él, ¿vale? Su habilidad, recordemos que son unos gadgets que se lanzan y se van activando, ¿vale? Ahora lo veremos en un vídeo tranquilamente. Y bueno, va a pertenecer a la escuadra de Redhammer, de Sueco. Un poquito así de todo resumen, les voy a traer todo resumido, ¿ok? Y luego por aquí vemos imágenes de cómo funciona su gadget, como veis va tirándolos, ¿vale? Aquí habrán varias imágenes, son unos gadgets que tienen así como una especie de calavera, ¿ok? Los tiramos y liberarán como una toxina, ¿ok? Que aturde a los enemigos, pero así si lo veis como se ve. Es como la Viper, Viper es creo, del Valorant. O sea que cuando estás dentro de su gadget no ves nada, como veis aquí. Se puede ver que se libera como una especie de bola de humo que no te deja ver un pijo, ¿vale? O sea, está curioso. Y luego podéis poner hasta 5, pero solo puedes activar, creo que son 3. A su vez, de todas formas esto como siempre está en prueba. Así que podría cambiar, ¿vale? Los próximos élites, que bueno, ahora los veremos, son Thunderbrake y Thorn, ¿ok? Parece que van a salir los dos esta season, porque esta season anterior solo tuvimos uno, que fue el de Finca. Y esta season parece que van a volver a salir dos, ¿vale? Los streamers Charms van a salir de Acieno, de Barciu, de Fuya y de Ice Cold. ¿Vale? Y volverán los arcades permanentes. Que dice, de momento parece que no se podrá conseguir XP, puntos de renombre o puntos de pase de batalla. Pero de esto no hay que fiarse, porque el duelo por equipos cuando se estuvo en el TS tampoco daba nada de esto. Creo la primera vez. Así que no nos fiemos, pero bueno. Dará, imagino, cositas igual que da duelo por equipos actualmente, ¿vale? Cambios de balance. Se avecina al Observation Blocker, que ahora lo veremos, ¿vale? Que es, que proporciona, bueno, que se lo darán a Jagger, a Pulse, ahora veremos a quién se lo dan, ¿vale? Que esto lo que hace es bloquear la visión de los drones, es como una barrenita de humo a la altura de los drones. ¿Vale? Tokayvi ahora tendrá usos de Logic Bong al piratear los teléfonos de defensores, ¿vale? Cuando piratees un teléfono, obtienes una llamada extra, ¿vale? El RC, bueno, la habilidad de Vigil no se desactivará al realizar ciertas acciones, y en cambio causará fallas en las herramientas de observación del oponente, ¿vale? Similar a Knock. Grim despliega la dejas y velocidad de disparo más rápidos. Gana Valiv y Harbridge Church. Y bueno, pues una puta mierda de buff, pero ahí está, ¿vale? Y en el modo repetición entra la cámara libre, ¿vale? Esto serían los arcades. Os lo estoy soltando así todo una cosa detrás de otra, ¿eh? ¿Vale? Ahí lo tenéis, 7,5 minutos, no hay preparación, no hay respawn. Y como veis hay Golden Gun, Headshots Only, ¿vale? Ahí está. Tendremos Golden Gun, todos contra todos, que eso va a estar guay. Solo francotiradores, Headshots Only y Deepmatch, ¿vale? Deepmatch entra en el modo arcade, ¿ok? Así que ni tan mal. Vale, esto es el rework de consulado. Esto es que habría que dedicarle un vídeo completo, yo creo. Pero bueno, va a ser un vídeo un poco largo. Pero, ¿esto me ha cargado o no me ha cargado? Bueno, mientras piensa... Vale, ya está, ya he pensado. No, pero piensa en HD, no pienses en... Si no pienses en HD... No, no piensa en HD, ¿eh? No. Bueno. Pues no sé por qué. Esto es la... Pues igual esta es la calidad que tiene el vídeo, ¿vale? Es lo que hay. Rework de consulado, ¿vale? Le va a echar un vistazo así. Yo creo que esto lo voy a dejar completo. Lo vamos a ver completo. La verdad es que tiene muy buena pinta. Tenemos brechas exteriores, menos ventanas de respawn. Habrá que ver, porque algún respawn se podrá hacer. Porque al final el respawn es una mecánica del juego y siempre se va a poder hacer. Vale, por ahí hay una zona de... Voy a bajar un poco el volumen. Ahí está bien. Vale, hay una zona de obras. Como siempre. Ubisoft es como... No sabemos qué meter en el rework. Metemos una zona de obras. Vale, aquí con varias ventanas. Una brecha. Bueno, ahí se van a poder hacer unas cositas. Estoy viendo ahí un wrapper inverso. Muy jugoso en la brecha, ¿eh? Muy, muy jugoso. Doble ventana aquí. Que ahora están tapadas. Con... Con lonas y demás. Lo cual, pues bueno, ayuda a que no pueda haber respawn. Y ojo que esto es lo más raro. Uno, que es el garaje, ¿vale? Fijaros, es que está muy raro. El garaje ahora está abierto. Y la puerta lateral está más abajo. Está más adentro. El garaje, como veis, está como comido. Es más pequeño. Aquí va a haber mucha más protección para los atacantes. Porque ahora mismo es que literalmente solo hay un coche. Ya en su día podrían haber metido una caja o algo. Pero bueno, un montón de camiones y de cosas por medio. Las ventanas cerradas. Estas de aquí. Bastante cerradas, la verdad. Y esto sería main. Que como veis da raro, ¿eh? Se veía raro. Veremos a ver ahora. Imagino que el tío se meterá por main, ¿vale? Todo el balcón de arriba. Que como veis está cerradito. Sellado. Hay una brecha única. Con lo cual abrirla será difícil. Porque tampoco cae un bandito o un kaid. Últimamente los mapas están metiendo muchas brechas de uno, ¿eh? De una sola pared. No sé por qué. Están quitando las brechas triples y meten estas. Bueno, la entrada por aquí. Mucho más clean todo. Sin tanta cosita. Las hatches parece que se mantienen. Ventanillas. Está muchísimo más cerrado. La hatch esta también se mantiene. Ojo con main. Que alza así como un poco de... De requiebro. Aquí como una especie de pared rota. Van a dar el call. Imagino eso será roto. Esto es main. Esto es un mareíto, ¿eh? Hay una pared ahí que se abre. Eso es. Que da ventanillas. Esto sí que es main, main como tal. La estatua ahora está como aquí. Así es rarísimo, ¿eh? Mola, mola. La verdad es que le han dado un toque muy diferente. Y mucho más grande el mapa. Por dentro gana muchos metros. La verdad es que yo creo que va a ser mucho más jugable. Un montón de puertecitas. Estoy viendo ahí capcans jugosos también. Esta salita está un poco más decorada. Me parece como una joyería. Piano que queda así. Y ahora piano pues va directamente como a la calle. Es muy raro, ¿eh? Es que es muy raro. A mí me cuesta ubicarme. Imaginais. Va a ser fácil aprendérselo. Porque no deja de ser consolado. Que es un mapa que lleva en el juego desde que salió. Pero, ostras, ¿eh? Es raro. Habrá que ver dónde meter las garras y demás. Por ahí también tenemos una hatch. Que debe ser la que daba a la parte de arriba de la bomba, ¿no? De B, la de Office, la de Master. Y ya está. Esta es la planta de abajo. Esto sería lo que daría baño. Que ahora no hay baño. Que ahora está esa pared. Y por aquí estarían las escaleras de subida. Ahí está. Que ahora son unas escaleras más normales. No son tan trambólicas. Como las amarillas estándar. Entonces tenemos esas. Tenemos las de Main. Y supongo que Cortas seguirán. No se ha metido por abajo. Pero parecía que estaba como medio cortado, ¿eh? Bueno, la subida aquí es una locura. Hay más escondites. Ah, fijaros a dónde he dado la ventana. Esta zona me recuerda un poco a Clubhouse. A la zona de... No, Clubhouse no. A Chalet. A la zona del Main, que no es Main. No sé si sabéis dónde os digo. Ahí al lado de cocina. Eso es Printer, ¿no? Ahí está. Impresora. Madre mía, esta zona de Office. Está ahora muy acotadita, ¿eh? Mucho más puseable. Uy, ahora pusear por aquí tiene que molar. Esto yo creo que es una ventaja fuerte para los atacantes. Esta sala va a ser importante. Impresora tirando copias. Uy, que se le laguea. Bien, ¿no? Toda esta zona sería la que da... Madre mía, es que vaya locura. Esa escalera es la... Madre mía, yo ya estoy perdido. Súper raro el rework. Súper grande el mapa. Tiene pintaza, ¿eh? Tengo muchas ganas de probarla. Bueno, ahí está el rey. Brecha exterior única. Queda como una especie de baño. Y esto sería Master. Es que, uff. Madre mía, vaya jaleo, ¿eh? Esta ventana se sigue manteniendo. Para hacer disparos a los de la calle. Eso está bien. Al final, bueno. Esto sería la hatch que daba, pues, ahí a Master. Pero ahora veis como camarilla. Uff. Tiene ahí una brecha también. Madre mía. Esto es un mareo. Es un mareo brutal, ¿eh? Este... Este nuevo mapa. Pero tiene muy buena pinta, ¿vale? Bueno, esto más o menos. Ahora se irá para abajo, supongo. Vamos a ir para abajo para verlo. Un poquito como es abajo. Ahí vemos la cámara que va a estar bastante visible. Abajo a la taquilla. Ese es mucho más blindado, por así decirlo. Esa es la hatch que verá avisados. La verdad es que no sé por qué se ha cogido un back para hacer eso. Pero bueno, lleva el Grimp con la Valley. Ya sabéis que es el cambio que hemos mencionado antes. Aparece única por aquí. Bueno. Un desfase, ¿vale? Está súper bien el mapa. Ya no os voy a enseñar más porque ya bastante. O sea, lo he dicho. Brutal. Luego, el nuevo agente. Que aquí lo vais a poder ver más en profundidad. Como tira sus gadgets. Los marca. Van saliendo abajo a la izquierda. Bueno, tengo las cosas del stream puestas. Pero no se ve. ¿Vale? Y aquí ahora, pues... Ahí están los cinco. Te dice dónde están. Ahí, secretario. Parece que puedes ir eligiéndolas. Y las vas activando. Vale. He activado por ahí una. Activa esta también. Activa también la última. ¿No? La primera, la segunda y la quinta. Y si quiere activar una más, no puede. ¿Vale? Tiene que desactivar una. Y se activa la otra. ¿Vale? Y ahí. Y si mira hacia la... Hacia el gadget. Lo puedes desactivar manualmente. ¿Vale? Imagino que también podrá rotar con algún botón. Entre gadget y gadget. ¿Vale? Y ahora fíjate. Le va a tirar el gadget. Se lo tiene que activar. ¿No? Porque ahora está desactivado. Bueno, es blindado. Como podéis ver. Ahí está. Lo activa. Y ahora detecta que hay un enemigo. Y... Lo envuelve en un humo. Y esto es lo que hemos visto en las fotos. Que él no... No ve un cagado. Y cuando sale... Se le va. ¿Vale? O sea que es como una especie de... Flashbang en el sitio. La verdad es que se parece un poco a la gente que yo quería que sacasen. Que era como una especie de gente que tirase unas bengalas. Así que bueno. Está bastante bien. Puede entrar bastante fuerte en el meta. Ahí se me pone... Ahí nos va a poner la perspectiva de lo que ve el atacante. ¿Vale? Ahí está. Se le activa. Y... Queda envuelto en una cápsula de humo. ¿Vale? Y ya está. Y los enemigos si se van fuera no ve nada. Pero en el momento que sale... Pues ya está. ¿Vale? Eso es un poquito la gente. Eso es bastante claro. Yo creo que con este vídeo. Esto es el bloqueador que hemos dicho. ¿Vale? Vamos a ver si lo ponen para que veáis. ¿Vale? Se pone el bloqueador. Que bueno. Se ponen... Espérate. Lo enganchas. Y... Y se amplía. Hacia los lados. ¿Vale? Fijaros. Ahí está. Y se amplía. Chup. Y ahora los drones. Lo que ven. Se rompen a tiros. Pero los drones lo que ven es... Pues esto. Una barrera. ¿Vale? Que simplemente nos deja ver. Como si fuese un... Un sense. ¿Vale? Está muy claro. Es muy sencillito. Se pueden hackear y tal. Al final son gadgets. Estándar. ¿Vale? Pasaría a... Formar parte del equipo enemigo. Y ahora maestro. No veo un cagao. A través del humo. ¿Vale? Luego en el campo de tiro. Hay nueva pantalla de carga. Añadir una opción para cambiar el muñeco. Por una pared. En el segundo polígono. Para probar el daño de penetración. Añadido... La tercera y el cuarto polígono. Para entrenar el aim. ¿Vale? El tipo aim lab. O sea. Ahora el shooting range. Pues eso. Pues ahí podemos probar las perforaciones. ¿Qué tipo de pared quieres? Blah, 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 blah. ¿Vale? Podemos probar el tipo de roturas. Y aquí pues eso. Esto bueno. Lo veréis cuando salga más. Pero bueno. Es para que sepáis que... Pues como en el Valorant. Es que es lo mismo. Vale. Aquí podéis probar... Headsuits y tal. Aquí se podrán hacer cositas guays en stream. Esto va a estar chulo. Pero bueno. Pues... Que podéis probar cositas. Tunear cosas. Ver target type. Big ball. No sé qué. Y en lugar de ser personas. Pues ahora van a ser... Bolas y tal. ¿No? En plan... ¿Ves ahora saltar por ahí? Eh. Bolita. Ahí. Por si quieres practicar taps y tal. Capo de tiro. ¿Vale? En sí. El Grim Rework. Porque la cadencia de disparo del lanzador Kawara es mucho más rápida. ¿Vale? Fijaros ahí. Os lo dejo chiquito. El spell de la abeja es más rápido. Las abejas duran dos veces más. Se le agrega a Valid. Y se le agrega a plancha pesada de demolición. ¿Vale? Como tercera opción. O sea que... Pues bueno. Pues yo qué sé. Si el problema del Grim Rework es que su habilidad es una mierda. Pero bueno. Elite Thorn y Elite... Ay. Han quitado los vídeos de... Ay. No sé si luego los tenemos. Bueno. Elite Thorn y Elite Thunder. Los han borrado los vídeos. Pero están muy chulos. La Thorn es como una especie de... De... Soldada... Con un escudo y una lanza. Y la Thorn es como una paramédico de helicóptero. Está chulo. La verdad es que están bastante guays. Y luego. Ojo. Aquí vais a llorar muchos. ¿Vale? Al Ibi. Se le quita el escudo desplegable. Se le quita las ganadas de impactos. Se le añade alarmas de proximidad. Y el bloqueador de... De observación. Caveira se le agrega el bloqueador de observación. ¿Vale? A Clash se le agrega escudo desplegable. Ojo. ¿Vale? A Ela se le agrega el nuevo gadget. Lo voy a llamar nuevo gadget. ¿Vale? A Goyo se le quita el C4. Se le agrega cámara blindada. Y ganadas de impacto. Bueno. Goyo ganadas de impacto. No está mal. Grim se le añade planchas de demolición. Jager se le quita el alambre. Y se le pone el bloqueador de observación. Eso es una putada. Para Jager. Porque Jager alambre. Eso es muy clave. Kite se le añade el bloqueador de observación. Maestro se le añade el bloqueador de observación. A Pulse. Eso está bien. Maestro hace buen combo. Para romper los drones a través de... Pero bueno. Pulse se le quita el alambre. Se le añade escudo. Y se le añade el bloqueador de observación. Da igual. Todo el mundo juega a Pulse en C4. Rook se le añade el bloqueador de observación. A Smoke. Aquí se vienen los lloros fuertes. Se le quita el escudo desplegable. Se le añaden alarmas. A Tachanka se le añaden alarmas. Y a Warden se le añade el bloqueador de observación. ¿Vale? Eh... Bueno. Trae el oficial del nuevo pelador. Pero esto no es una filtración. Así que nada. No lo vamos a ver. Thunderbird se le quitan las armadas de impacto. Y se le quita el C4. Se le añade calama a la blindada. Y alambres de espino. Ojo. Cuidado. ¿Vale? Skins de eSports. Por aquí la de Face. Elevate. No. Eso es Elevate creo. Por aquí creo que esa es la skin de Elevate. Bueno. Diferentes skins. Vale. Las vamos viendo por aquí. Esta está chula. Esta no... Esta no... O sea es de Dark Zero. Pero me juraría haberla visto con anterioridad. Pero bueno. Está bonita. Es de hecho por aquí. La verdad es que podrían hacerlas un poquito 3D. Pero bueno. Está hacía por aquí. Esto ya lo hemos visto. Vamos con más. Eh. Llegó el día. Es verdad. Gente llegó el día por fin. La skin de Koi se ha filtrado. Skin de Koi. ¿Vale? Esto sería el arma. La verdad es que mola ahí con la... Con el dragón y demás. Y con la carpa. Y sería para Echo. ¿Vale? Se le añade ahí el uniforme. Y la cabeza. A mí no me parece una cosa espléndidamente bonita. Pero bueno. La cabeza está chula. O sea que bueno. Será una skin que caiga seguramente. Más skins de eSports. Todas otakus como siempre. ¿Veis? Esta está mucho más chula. Esta mola un montón. ¿Eh? Para la finca. La P90 por aquí. La de Wild Card es una locura. Esta también mola un montón. Los colores y demás. Esta es un poco fea. Eh. Esta está chula para el Thermite. La verdad. Que parece la bola de dragón. Por aquí también chulísima esta. ¿Vale? La tenéis arriba. Ahora los estoy tapando con la cámara. Bueno. Bitcoast. Black Dragons. ¿Vale? Made in Brasil. También muy chula. Eh. Y esta la hemos visto antes. Bueno. Esto ya no se va a poder conseguir. Pero podéis conseguir una bonita exclusiva. Con el reveal. Que ya ha sido. Así que si estés viendo este vídeo. Pues ya ha sido el reveal. Así que no. Y luego los fondos de los eSports. El de Wolves. El de Wild Card. El Sandbox Gaming. Este mola un montón. Este yo creo que igual me lo compro. ¿Eh? Con los dos gatetes. Mola mucho. Este fondo. Oxygen. Que la verdad es que es un poco butre. El de Bitcoast. Que está muy chulo. ¿Vale? El de Face Climb por aquí. BDS. Dark Zero. Que está muy chulo también. El de Elevate. ¿Vale? Knights. Knights. Que está bien pepino. El de Wolves. Que bueno. Lo han intentado. No. La verdad es que luego estos. O sea. El de Wolves. Que lo hemos visto antes. Luego estos no quedan tan mal. ¿Eh? Los que son así tan básicos. Luego por aquí tenemos MNM. Que está bastante guay. MNM. Vaya. Sonics. Chulo. MNM. 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 Está muy guapo. Esto es muy rollo en Black Ops 2. Black Dragons. Bien guapo también. Koi. El fondo sigue mola. Y eso se maneja otra vez. Y luego skins de Battle Pass. Que esto le interesará a mucha gente. Para saber si compras el Battle Pass o no. Skin de Twitch. Bastante chula la verdad. Esta está muy guapa. Muy muy guapa. Lo que pasa es que Ace también tiene otra skin muy chula. Pero esta está brutal. Mola un montón. Sobre todo la cabeza. O sea yo esa cabeza la quiero. Se lo voy a combinar con el uniforme rosa. Kair. Kali. Que bueno no está mal. Estas son las que son así como rollo todas iguales. Pero bueno está chula. Además de poner los brazos como biónicos. El uniforme mola la verdad. Oryx así en plan rollo. Pues bueno está guay. Sledge. Que bueno parece que es David. Con el pobre. Yakal. Sin más. Vale. Alibi también sin más. Son bonitas pero sin más. Bueno este es el nuevo. Que también tendrá esa skin. Joder que feo es el nuevo. Es que es horrible eh. La skin y demás es fea fea fea. Y luego tenemos por aquí. Esto es otra debe ser. Y bueno. Esta no. Que la verdad es que también está guapa. El uniforme mola mucho eh. O sea están bien. Skins de drones del Battle Pass. Esta mola bastante. Y se va a camuflar mucho este drone. Ojo cuidado que esa marrón es peligroso eh. Y bueno esta está muy guapa. Esta skin de drone eh. Con las ruedas moradas. Skins 3D. Una para Kali. Gracias. Y otra de nuevo para la FMG. Que mola un montón. Porque es una guitarra. Está chulísima. Pero ya tenemos una skin 3D para este arma. No sé por qué repiten. Pero bueno ahí está. Vale eh. Parece que Jackal y Fenrir también tendrán. Pero siguen en placeholder. A Jackal y Fenrir también tendrán skin 3D. Ah no. Retrato. Se refiere al retrato. Esta es la de Knock. Con la guitarra. Muy chula. No sé por qué otra vez. La de Lace. Que está brutal. Y la de Kali. Que también mola muchísimo. Me gustan mucho los retratos. Fondos universales. Esta que parece una carta magic. Eh. Esta está muy chula. Me gusta mucho esta carta también de fondo. Y esto pues que también está chulo. Vale. Y al parecer añadirán el amuleto del pollo. Que se hizo famoso por aquel cheat. Que podían poner la imagen en su juego. Vale. Va a haber amuleto del pollo. Lo quiero. Y luego por aquí. Amuletos de Rankeds. Bueno el vídeo está borrado. Porque han quitado todo lo de copy. Pero vamos. De Rankeds por ahí. El evento. Parece que regresa Rengoku. Acordaros. El de los kunais. Vale. Colección ampliada. Skin del evento. Esta sería. Creo que la universal. ¿No? Esta sería una para Grim. Que. Bueno. A ver. Bueno. Grim no tiene muchas skins. Así que no la vamos a hacer el feo. La cabeza está entre chula y no. O la amas o la odias. Pero bueno. Está guay. Skin para Grim. La skin sí mola. Esta sería Valkyria. Pero se parece mucho a Thunder. La verdad es que podría habersele ocurrido un poquito más. La skin de la arma de Valky. Que pues bueno. Esta skin de la Ivana está bien chula. Vale. Bueno Ivana. Joder. Es que la Ivana le hace unas pedazos de skins. Esta está brutal. Pero brutal. Esta la quiero yo ir ahorrando. Cabeza de Mozhi. Eso no nos han cortado por aquí. Y a ver si hay algo más. Y luego. Estos pueden ser los retratos que vengan en el evento. Pero no estoy 100% seguro. Pueden que sigan en Placeholder. Placeholder es que están en desarrollo. ¿Vale? Bueno. Sí. Obviamente no van a poner esa foto. Pero ahí está. La skin del pack de bienvenida. Esta skin vale 60 euros. Acordaros. Vendrá con este morado. Y la skin. ¿Vale? Y luego van desde las regiones. De eSports. Vigil. Jagger. Ela. Que está chulo. Y Book. Que me gusta su sombrero. Y skins universales. Y algunos attachments. Y del battle pass. ¿Vale? Skin universal con attachment. ¡Oh! Está bien guapa. ¿Eh? Esta que. Bueno. Ahí está. Esta que pues lo intenta. Y esta que. Bueno. Tiene un gato. Si tiene un gato. Siempre hay un good. Pero bueno. Y el attachment está chulo. Así como doradito y tal. Pero bueno. Esa. Esta es un pepino. Skins de battle pass. Ya confirmado. Bueno. Está bien. El attachment también mola. Que hace así como rugoso el arma y tal. La verdad es que queda guay. Y. Es universal. ¿Vale? Y. Oryx como Roma Reigns. Y Ash como Rea Replay. Aún no está dentro del juego. Son skins de. W. La skin de la Ash. Que está chula. Este igual me lo compro. Está. Muy guapo. Este Oryx. Muy. Muy guapo. ¿Vale? Y su skin de arma. Pero. Ojo. Sobre todo me gusta el uniforme. La camiseta así. Luego. Todos contra todos. Todos los operadores. Sin gadgets. Sin escudos. No hay equipos. Hood personalizado para el arcade. El primero en llegar a 30 kills. Partida de 7 minutos. Y no se puede cambiar agentes. ¿Vale? Pues eso. Veis aquí pone first. Pues bueno. Todos contra todos. Ahora los operadores. Tienen su propia imagen en el teléfono. Con esto se completan los teléfonos personalizados. De todas las escuadras. Esta está muy chula. La de Red Hammer. Y. Ahora los pinks rojos. Cambiarán dependiendo del color que tenga tu equipo. ¿Vale? Si eres. Tu equipo es de color azul. Pues los pinks son azules. Si eres de color rojo. Y si eres de color naranja. Pues naranja. ¿Vale? Así que. Atentos. Porque ahora los pinks van a cambiar de color. ¿Vale? Y amuletos de los streamers. ¿Vale? Aquí están. Esto está chulo. ¿Eh? Y bundle canjable con Twitch Prime. Not a mute again. Si tenéis Twitch Prime. Y estáis suscritos a mi canal. Tenemos por aquí el amuleto. La skin. Que está. Brutal. Y me encanta. Por fin. Una skin chula para mute. Que este tío tiene skins como que sí. Y no. Increíble. Y la skin de arma. Que también está brutal. Las skins de Twitch. La verdad es que últimamente están brutales. El nombre de la operación del año. La siguiente operación. Se va a llevar Heavy Metal. Este será el amuleto del Reveal. ¿Vale? Que esto ya son filtraciones extra. Se incluirá el sistema de reputación. Esto es más de host todavía. ¿Vale? Que le podrás dar a IGG. Intel. Teamwork. A los compañeros. Y demás. Y ahora habrá una opción para elegir. Si coger el Diffuse automáticamente o manualmente. O ambas opciones. Como default. Se pondrá como ambos. ¿Vale? Automático. Se recoge el sedax al pasar por encima. Manual. Solo cuando interactúes con él para cogerlo. Ambos podrás usar las dos formas. Dependiendo de tu necesidad de la ronda. ¿Vale? Retrato de Fenrir. Pues por si lo quieres. Y el menú. ¿Se ve? Bueno. Este sería el menú que. Pues. Si a alguien le interesa. Os vais a cansar de verlo. Pero bueno. Moradito. Eso está guay. ¡Ajuego con el canal! Es como piensan en mí los de Ubi. Y ahora podrás filtrar por operadores los bundles. Gracias Cristo Rey. Gracias. Que están mejorando esto por fin. Esto es el pequeño paso. ¿Vale? Y el menú de agentes. Pues ahí está. Fenrir. Estas son todas las filtriaciones. Seguramente haya más. Pero bueno. Ya para el próximo vídeo. Lo que sea. Las vemos. ¿Vale? Espero que os haya gustado. Muchas gracias a Candy. Como siempre. Por hacerme aquí toda la recolecta. De imágenes y demás. Espero que os guste. Ganitas de la nueva season. Chicos. Un buen vídeo. Chau. 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 ¡Gracias!